Bueno, vamos a continuar ahora con Gerard Adele y Hugo Fernández. Ellos dos son Senior UX Designers de Multiplica Barcelona y nos van a hablar sobre optimizar formularios al servicio del lead. Vamos entonces a darles la bienvenida. Hola, Hugo. Hola, Gerard. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Aún no los veo. ¿Puede compartir su cámara para verlos? Aquí, no sé si nos tienes que dar algún tipo de permiso o... Un momento, es que no nos deja activar la cámara. ¿La pantalla la ven? Aún no. Aún no. Pues, y... Es que no nos deja acceder. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, perdón, 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 esta. Y ahora sí, la cámara, ¿no? Ahora, esto la doy. Ahora, ahora, ahora. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, les damos paso entonces a... Vale, pues, buenas tardes o buenos días a todos. Estamos aquí con Hugo. Somos los dos diseñadores y constructores UX de la oficina Barcelona y vamos a hablar un poco de cómo conseguir el lead de la mejor manera posible utilizando los formularios. Vale, pues, entonces, un poco para empezar, nosotros querríamos romper el hielo y comentar que, de alguna manera, entendemos que un formulario es como una relación amorosa. Podríamos hacer este paralelismo para sentar algunas ideas, ¿no? Entendemos que un formulario es algo que es delicado, que tiene que ser muy conciso, que es o debería de ser breve, pero muy intenso y muy satisfactorio para ambas partes y, sobre todo, un formulario tiene que lograr lo que se propone, ¿vale? De alguna manera, pensamos que un formulario es algo así como llegar, ¿no? Como frirtear. Y si no es del todo así, al menos se le parece. ¿Y por qué se le parece? Se le parece porque, de alguna manera, nosotros tenemos que preguntarle al usuario algunas cuestiones, tenemos que lograr conocerlo y, al final, tenemos que terminar de una forma más o menos agradable o bonita, ¿no? En esas secuencias o en esos pasos, entendemos que cada clic es como una especie de acercamiento, como una especie de beso, podríamos decir. Para lograr esto, tenemos que hacer que nuestro usuario se sienta cómodo, que esté acompañado, que se sienta confiado y todo el contexto que construimos alrededor del formulario tiene que invitarle a entrar, ¿vale? Aparte de ello, tenemos que ser educados y elegante, y elegantes entre comillas, es decir, tenemos que presentarnos, tenemos que escuchar qué es lo que nos cuenta para poder volver a preguntarle o no determinadas cosas y, sobre todo, tenemos que preguntar sola y exclusivamente lo que necesitemos para cada una de las partes o de objetivos que nos hayamos marcado. Y, aparte de ser elegantes, también tenemos que seducir. Es decir, nosotros, como creadores de esa arquitectura de información, manejamos un poco la situación y también controlamos los tiempos. O sea, generamos estructuras que lo que hacen es que consigamos que pasen cosas donde queremos que pasen. Y, para ello, tenemos que apuntar, ser muy incisivos y marcarnos ese objetivo que decíamos antes y tratar de disparar y darle en el blanco al 100%. ¿Vale? En todo este flujo, en todo este proceso, el usuario tiene que tener la percepción de que, al final, de ese flow, de esos steps que va rellenando, va a tener una recompensa y, si no tiene esa recompensa, al menos tiene que parecer que la va a conseguir. ¿Vale? Y, por último, el usuario tiene que parecer que la va a conseguir. Y, de alguna manera, si respetamos o trabajamos con estas premisas o con estas ideas, entendemos que la victoria en este tipo de formularios amorosos está casi asegurada. ¿Vale? Aunque nos tenemos que adaptar a cada una de las casuísticas y, sobre todo, hay que luchar o trabajar duro en cada pequeño modulito para lograr que seamos lo más eficaces posibles. ¿Vale? Entonces, ahora os vamos a poner dos ejemplos que rompen bastante estos parámetros. ¿Vale? Entonces, este sería el ejemplo A, un mal ejemplo, un contraejemplo, pongamos un supuesto, en el que un chico se acerca a una chica en una noche loca, acalorada, de jolgorio, y sin mediar más palabras, sin presentarse y, de una forma muy incisiva, le lanza una batería de preguntas sin que la chica le pueda responder. Imaginemos que este chico le dice, hey, me das tu número de teléfono, te puedo acompañar a casa, quieres que te veche, podemos tener hijos o al menos intentarlo. La respuesta o al menos la sensación que tendría el usuario o esta chica o chico sería algo como esto, ¿no? Es decir, nos encontramos muchas veces ejemplos de formularios que son así, son demasiado directos, no están bien estructurados y mezclan muchas cosas a la vez. La idea sería algo como esto, ¿no? Nuestro ejemplo B, que es el buen camino, donde alguien se presenta, es agradable y me pregunta solo una cosa. Por ejemplo, hola, me llamo Marc, aunque mis amigos me llaman El Sensible, o podría ser también La Máquina del Amor, y me preguntaba cuál podría ser el nombre de un ángel tan precioso como tú. Ante una pregunta como esta, que es directa, que es única y que es agradable, un usuario o ese chico de la discoteca nos diría que al menos un poco de éxito hemos tenido. Quizá podríamos tener una cita o nos daría su teléfono. Sí, sus compañeras lo van a aplaudir. Vale, pues un poco para conseguir todo esto que ha ido comentando Hugo y que se ha ido comentando también en otros momentos de la sesión de hoy, tres claves que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a diseñar, antes de empezar a hablar de la interfaz, que también David ha puesto muchos ejemplos, antes de esto tenemos que tener claro tres claves. La primera es el objetivo. Se ha hablado mucho de objetivos, no tanto objetivos de negocio, objetivos del proyecto que estemos haciendo, sino objetivos de ese formulario. O sea, definir muy claramente qué es lo que debemos conseguir. O sea, un poco, estamos buscando un lead, un teléfono de contacto, un email o estamos buscando que el usuario se suscriba a un producto, estamos buscando tener simplemente usuarios registrados. Esto cambiará mucho la estrategia y cómo planteemos la interfaz de ese formulario. Y también dónde lo ubiquemos en el site, en la aplicación o en el producto. Luego, el target. No solo el target a nivel general de lo que es el target de una empresa, sino el target de ese formulario. Es decir, no todas las personas o futuros clientes van a rellenar este formulario. Un caso muy concreto es una universidad. O sea, si queremos contratar, conseguir usuarios para un grado, pues seguramente tenemos que entender que ese usuario es nuevo, no conoce lo que es una matrícula, no conoce lo que es un crédito, el ambiente de la universidad, por lo que necesita mucho más información y seguramente que el proceso sea mucho más lento, paso a paso, y que le vayamos dando la seguridad que necesita en cada momento. En cambio, un usuario que ha hecho un máster, pues va mucho más al grano, sabe lo que quiere y en tres pasos quiere la información que necesita. El tercer punto es el contexto. Si este formulario está aplicado en una landing específica o en una home, pues cambiará. Pero sobre todo cambiará en relación a qué información tiene el usuario sobre nuestro site y sobre nuestro producto. Si es la primera vez, el primer contacto que tiene con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué le podemos ofrecer, qué valor le podemos dar y un poco quiénes somos. Si sabemos por cookie o por registro que ese usuario ya nos conoce, pues seguramente podemos ir mucho más al grano y encima si queremos aprovechar toda la información que tengamos de él, como también comentaba David en otro ejemplo. Entonces, un poco, antes de entrar en detalle de tips o ejemplos más concretos sobre cómo hacer un buen formulario, algunas cosas pueden ser más obvias, otras no, nos gustaría también hablar de algunos consejos sobre cómo plantear la interfaz para apuntar a ese formulario y captar ese link que en el día de hoy es un poco nuestro objetivo. Primero es que conducir todo el contenido que tenemos en un site, ya sea una home, una landing, hacia ese formulario. Que si yo estoy leyendo un artículo, una descripción de un producto, me enfoque hacia el botón o hacia ese formulario que quiero conseguir. No solo basta con ubicarlo a la parte superior derecha, sino en zonas estratégicas que el usuario está leyendo e inline le coloco este formulario. Y también, como veíamos anteriormente, si puedo ya hacer una llamada a la acción con un campo abierto, mucho mejor porque la relación entre el contenido y el formulario es mucho más fluida. El segundo punto es dirígete claramente a tu target. Estamos hablando de que voy a ofrecerte un servicio, un punto para ti, no para todo el mundo. Un punto para todo el mundo a lo mejor no me funciona a mí, yo no soy todo el mundo. Yo creo que me vendes algo que me aporte valor y que me sirva a mí personalmente. Y luego, también lo hemos comentado, es incentiva al usuario a rellenar este formulario. Pero incentívalo en el primer momento, antes incluso de empezar la acción. Antes de que tenga que hacer ese esfuerzo, cognitivo de hacer ese formulario. Si me lo das en la página de confirmación al final, pues no me sirve de nada porque ya he tenido que hacer este esfuerzo. Convénceme de hacerlo. Luego, deja hablar a tus usuarios. Está muy bien que muchos ejemplos, incluso que hemos visto hoy, hablan muy bien de somos increíbles, qué producto más chulo, ya verás, te damos dinero. Pero eso me parece un poco incluso prepotente. Deja que otras personas que han estado contigo, que han trabajado contigo, que han probado tus servicios, tus productos, sean ellos los que vendan, los que vendan tu producto, tu servicio, para que otros digan, hostia, yo quiero ser como él, yo quiero probarlo y quiero disfrutarlo. Y por último, aunque nosotros dejemos un poco la libertad del usuario, tenemos que condicionarlo hacia la opción que nos interesa a nosotros. Un poco recomendarle un producto, primero, porque es lo que queremos vender, y segundo, para reducir un poco su capacidad de decisión, que sea mucho más fácil, en el caso de la izquierda, ir al botón y hacia el producto que deseamos que contrate. Normalmente, las reglas de usabilidad dicen que de los call to action tienen que ser claros y mostrar la acción que pasará una vez termine ese proceso o el paso siguiente. Pero tenemos que ir un poco más allá y aprovechar ese call to action para decirle, sí, sí, te vas a registrar, pues que encima, después de registrarte, vas a aumentar tus beneficios o vas a sentirte más feliz con nuestro producto o vas a disfrutar de un montón de contactos si es una red social. Vale. Y después de este contexto, lo que os traemos son alguna serie de recomendaciones más estructurales que podemos tener en cuenta, pero que siempre hemos de adecuar a cada casoística especial. Por ejemplo, una de las premisas iniciales sería que tratemos, dentro de lo que cabe, de agrupar una hilera de inputs o de campos de formulario de una forma vertical en una columna. Aquí tenemos un ejemplo a izquierda y derecha. El de la derecha sería un tanto más incorrecto que el de la izquierda. Y el motivo es porque el ser humano lee de izquierda, derecha y de arriba abajo. Esto es por convención y por tradición. Y el caso es, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, un usuario que está rellenando este primer campo del ejemplo de la izquierda, cuando lo acaba de rellenar no sabría si tiene que ir a la derecha o ir abajo. En el caso en el que lo pongamos de una columna, simplemente irá bajando al siguiente nivel y es una guía mucho más ordenada que puede ser más operativa para conseguir ese líquido. Luego, a la hora de alinear elementos, tenemos que tratar de generar grupos y de aproximar los identificadores con su input. En el caso de la izquierda, tenemos una clara identificación con el campo que tenemos que rellenar. En el de la derecha, hay una serie de espacios intermedios que entorpecen un poco esa legibilidad o esa acción de completar el campo. A la hora de generar grupos, como decía antes, tenemos que tener en cuenta los espacios que son relevantes. Si utilizamos siempre el mismo tipo de espacio para separar todos los elementos, ya sea un identificador o un input o campo, al final tendremos dudas, por ejemplo, en este caso de la derecha, de si el identificador hace referencia al input que tiene por encima o al input que tiene por debajo. Si manejamos distintas distancias y generamos grupos, esa posible confusión o incertidumbre ya la tendríamos disipada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en ciertas ocasiones utilizar la caja alta, la mayúscula, es como hacer un trato con el diablo. Puede estar bien para determinados titulares, pero a la hora de generar lecturas rápidas es un poco más difícil de percibir porque en la caja baja, mayúsculas y, perdón, ascendentes y descendentes de las letras nos ayudan a identificar mucho más rápido la palabra. Entonces, esa identificación es mucho más operativa. Después, el drop-down. Es un buen sistema, nos puede resolver muchas casuísticas, pero no siempre es la mejor opción. Tenemos que tener en cuenta que a veces podemos sacar a un primer golpe de vista las opciones que el usuario necesita ver o sobre las que tiene que decidir en lugar de esconderlas y activar una opción extra que sería desplegarlas para luego en otra acción posterior seleccionar lo que necesita. Otro elemento también fundamental es que las indicaciones que el usuario necesita para completar un campo o un formulario nunca deberían de estar escondidas. Es decir, contémosle o digámosle de forma clara y concisa qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y luego también un poco a colación de lo que decía David en la presentación anterior, todas esas identificaciones sobre un campo que está rellenado de forma correcta o sobre un campo que tiene un error, deberían de salir en el espacio concreto en el que está sucediendo esa acción o esa alerta. No debería de salir ni por encima ni por debajo de un grupo de contenidos, sino precisamente en ese espacio y en ese momento para que el usuario sea consciente de qué es lo que pasa y qué acciones puede tomar para paliar esa acción o esa consecuencia. Algo muy básico que es jerarquizar los call to action. Démosle preferencia a esa acción que queremos que el usuario haga. Y después un poco de affordance. Adaptemos el continente al contenido que va a tener y de esta manera el usuario tendrá pistas de cuánta cantidad de información va a tener que rellenar. Otra cosa interesante es un poco separarnos de las obligaciones. Es decir, en el ejemplo de la derecha tenemos campos que de forma obligada tienen que ser rellenados y que tienen ese asterisco que es muy típico. Y sin embargo, en el ejemplo de la izquierda, lo que hacemos es darle la vuelta a esa obligatoriedad entre comillas y decirle que el último campo es opcional. En realidad, el funcionamiento es el mismo, pero hay una sensación de libertad frente a una sensación de obligación que mejora mucho la experiencia del usuario. Entonces, ahora lo que os vamos a enseñar son algunos ejemplos que hemos trabajado en Multiplica lo que estamos trabajando y también dos referencias que nos parecen interesantes. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer un formulario tanto para el usuario como para nosotros a la hora de generar una arquitectura puede suponer determinada obligación, ¿no? Pero lo que podemos hacer es convertirlo en una experiencia que sea memorable o al menos que resulte un poco más agradable, ¿vale? Uno de los primeros ejemplos es el de Typeform, una plataforma que surgió aquí en Barcelona, ahora están bastante expandidos, en la cual tú te registras y puedes acceder a un montón de plantillas de formularios que están perfectamente categorizados según la naturaleza del contenido que quieres recabar y que os lo traemos, os lo mostramos por el hecho de que están muy bien secuenciados, cada uno de los ejemplos tiene un montón de dinámicas, un montón de posibilidades y la experiencia del usuario es muy, muy agradable. Están acompañados de ilustraciones, incluso de vídeos y todo el dinamismo que presentan y sobre todo la secuencialización hacen que un usuario cuando esté rellenando sea muy consciente de lo que está haciendo y que le resulte bastante agradable completar un formulario de cualquier tipo de naturaleza, ¿vale? Y otra de las referencias viene de un research que hicimos hace poco sobre una investigación para un proyecto que estamos llevando a cabo de una empresa de té a granel que vende té a granel online y esta referencia lo que hace es que para esos usuarios que son novatos que no conocen el mundo del té, les proponen un formulario que es muy interesante, ¿no? Y tan solo tres pasos, jugando con una serie de imágenes y una serie de referencias visuales, el usuario puede elegir unos aromas, unos sabores, unas texturas y al final de ese proceso obtiene un resultado con unos productos que están específicamente destinados para él por haber rellenado esos campos según su criterio, ¿vale? Un poco este sería el resultado de este recomendador. Por ejemplo. Y ahora un poco lo que queremos es ver tres ejemplos que hemos trabajado en Multiplica donde hemos intentado trabajar con esas directrices que hemos ido viendo con distintos resultados, con distintos objetivos y un poco distintos recursos que hemos usado para conseguir el objetivo que nos planteamos, ¿no? Estamos bastante contentos del resultado y por eso los queremos enseñar, ¿no? Un primer lugar, esto es en Red, es un proyecto que se hizo en Barcelona y Madrid y es un poco el ticket de restaurantes, supongo que todos lo conocéis, un ticket que permite consumir e ir a comer en restaurantes. Y en esa home plan te damos, pues, ya la idea de que todo es más fácil con ese ticket de restaurante, conoce sus ventajas, ¿no? Y como sabemos que es un primer usuario que no nos conoce, ver y enseñarle mediante un vídeo muy visual cómo funciona este servicio y ya segmentamos por usuario, es empresa o es restaurante. Independientemente de cada perfil, te mostramos un formulario u otro donde solo te pedimos los campos que realmente necesites para tu objetivo, ¿no? Cambiando incluso el volumen o lo que sea, ¿no? Y vemos que la FUEL está súper ordenado, súper alineado, con tu acción destaca, etc. Un segundo proyecto es una universidad donde aquí trabajamos unas landings, ¿no? Donde mostramos las ventajas de estudiar en esa universidad con cifras, con datos, con testimoniales para acercar al usuario a la universidad y mostramos el contuación típico aquí arriba con el formulario de toda la vida, ¿no? Trabajando con drop downs, trabajando también con labels cuando nos convenía, haciendo auto rellenado de campos con el código postal para reducir el esfuerzo, siendo un poco más clásicos y traduciendo también un poco lo que sería la conversación. ¿Qué quieres estudiar? ¿Grados? ¿Postgrados? ¿En qué área te interesa? ¿Se destinaba el área? Entonces respondíamos, ¿y en qué grado quieres hacerlo? Y clicaba, vale, pues clico este y quiero pedir información. Y la forma de pedir información es como si fuera una conversación mucho más natural, ¿no? Al final era como si estuviéramos hablando con ese usuario que quería información y parece como si nos llamara o si viniera a visitarnos a la universidad. Y el tercero es catalán occidente, que ya podéis ver online, que también es un proyecto que trabajamos desde Barcelona, ¿no? Y aquí se focalizan distintas acciones en disfunción de perfiles de usuario y aquí se divide por tipo de seguro, ¿no? Si vamos a salud, lo que decimos aquí es un poco, es decir, el usuario que ya tenemos claro que quiere contar un seguro que va a calcular el precio, se va a otro formulario. Pero el que no, te ayudamos y le damos un teléfono. Lo que queríamos aquí es que al que estaba inseguro, no tenía claro, que nos llamara. Darles ayuda sin formulario, sin esfuerzo, sin nada. Una estrategia mucho más directa donde el objetivo era captar volumen de llamadas, donde el call to action también era otro canal que terminaba de captar ese seguro o ese link. O sea, son tres estrategias para captar links con tres recursos muy distintos de tipo de formulario. Y eso es todo lo que teníamos para hoy. No sé si tenéis aún preguntas. Creo que no tenemos tiempo. Y luego os hemos preparado unas referencias, por si que se van a caudar, por si las queréis consultar, de herramientas que nos ayudan, de estructuras de formulario y un poco de cómo captar a links en el tipo de formulario. Y ya está. Vale, muchas gracias, chicos. Ya saben que las preguntas que nos quieran hacer las pueden mandar por escrito y luego se las enviaremos con las respuestas a sus e-mails. Gracias.